¿Hay injerencia? ¿No hay injerencia? ¿Cuál es la estrategia detrás de los movimientos que viene llevando adelante López Obrador? De todo esto vamos a estar hablando ya mismo con Germán Pérez Fernández del Castillo, que es doctor en filosofía política y que está en México. Germán, ¿cómo te va? Te saluda Darío Mirraji. Darío, muy buenas tardes a ti y a tu auditorio. Germán, ¿qué está habiendo de este conflicto, de la decisión primero de López Obrador de dar asilo político a Lidia Paredes y de la decisión luego que toma Perú de expulsar al embajador mexicano? A mí me parece que hay que dejar claro antes que nada que el gobierno mexicano con mucha frecuencia ha caído en contradicciones intermini. Esto es, dice una cosa y frecuentemente hace exactamente lo contrario. El eslogan más importante de su campaña fue por el bien de todos, primero los pobres, pero hoy hay más pobres en México. Ha prometido libertad de expresión y protección a la prensa, pero México es el país que más asesinatos de periodistas tiene este año con el número de 13. Ha dicho una infinidad de cosas, entre otras que México se rige por un principio ancestral de la política exterior mexicana muy valioso, que es el principio de no intervención según la doctrina estrada. Entonces, ese principio ha regido y ha hecho que México no rompiera relaciones con Cuba o que tampoco lo hiciera con Venezuela o que tampoco lo hiciera con Argentina cuando ésta estuvo en manos de una dictadura y así ha sido respetuoso de la política interna. Y entonces, en este sexenio, que hay una contradicción entre lo que se dice y lo que se hace, se dice que se protege el derecho de no intervención, pero se critica a fondo lo sucedido en Perú. Se olvida, por ejemplo, que la actual presidenta formó parte del mismo o forma parte del mismo conglomerado político, del mismo partido político del presidente Caído, que fue su propio partido el que votó también en el Congreso en contra de su decisión de resolver el Parlamento y entonces, por ser un gobierno presuntamente de izquierda y porque ese gobierno se presume de izquierda también, pues habría que defenderlo. Argumentando simultáneamente que se está defendiendo un principio de no intervención cuando se está encendiendo, calificando e insultando a un gobierno por actuar como se está actuando y a un Congreso porque actuó como actuó. Y bueno, el acto humanitario que puede implicar en un momento determinado que venga la familia como asilada política al país, bueno, puede ser un acto realmente humanitario. Yo no puedo juzgar cuál podría llegar a ser el futuro de la familia del expresidente, pudiera ser un acto realmente de seguridad. No me parece demasiado importante. Es algo que el gobierno mexicano además ya había hecho con Evo Morales y Evo Morales estuvo poco tiempo en México y se regresó a hacer sus actividades políticas normales. a Bolivia y tampoco pudo hacerlas en Bolivia, se salió. Y ahora, si no me equivoco, esto desde algún otro país latinoamericano está haciendo el mismo juego. Ahora Germán, me parece interesante este planteo que usted hace. Bueno, acá hay una contradicción entre el discurso y la práctica, daba varios ejemplos, pero yendo a esto puntualmente dice, bueno, habla de la no injerencia y sin embargo se critica duramente lo que pasa en la política peruana. ¿Por qué hace esto López Obrador? López Obrador cree que puede llegar a ser una alianza con los gobiernos de izquierda de América Latina. Y los dos, inclusive creo que él pretendería tomar un cierto liderazgo de América Latina frente a gobiernos nuevos como puede ser el de Chile o el de Colombia y que esto presuntamente son gobiernos tendientes a la izquierda más o menos, pero que prometen un desarrollo, una vinculación distinta en las relaciones internacionales para América Latina. Y yo presumo que el presidente está haciendo todo lo posible por llegar a la palestra pública con propuestas como son el libre comercio entre América Latina, como son una ideología conformar, un mercado también no sólo de bienes, sino una libertad de tránsito entre los países latinoamericanos. Y en fin, es una vieja propuesta bolivariana que no se adecua al 100% con lo propuesto por Venezuela, pero que sí tiene la intención de crear un conglomerado ideológico opuesto al neoliberalismo, a ultranza que unifique las tendencias al bienestar y el desarrollo de América Latina. Eso es lo que yo presumo que el presidente mexicano tiene en mente cuando critica a la destitución del presidente. Ahora, pero hoy están dadas la situación del contexto político regional para que verdaderamente pueda darse una alianza de esas características y que además para que México pueda tener un rol tan importante en esta alianza, considerando por ejemplo la relación estratégica que sabemos que tiene México con los Estados Unidos, que va a ser siempre más importante que con el resto de América Latina. Sí, desde luego que es una ilusión, es una quimera. Eso no se va a dar nunca. Y también él es perfectamente consciente de que tenemos un comercio con Estados Unidos que ronda los 700 mil millones de dólares. Esto es, hay una codependencia brutal entre las economías ya en este momento y están llegando inversiones muy importantes de Alemania, de Estados Unidos, de Francia, de España y de América Latina también. Entonces esto, pensar en sectorizar nuevamente la política internacional entre el norte y el sur o entre América Latina y Estados Unidos y Canadá. No, eso suena... vamos, no tiene ningún sentido. Es absolutamente una retórica. Ahora, ¿le da algún rédito desde su punto de vista? ¿Hay alguien que compra de alguna manera esto y que entonces le da más apoyo, le da más prestigio? No sé, ¿algún beneficio? Con el presidente de México no podemos pensar en que suceda nada que no tenga un sentido político de esto, de rédito para él. Esto es, todo el discurso, todas las acciones, aun cuando aparezca, aparenten bienestar y que en realidad no lo sean, están dados para eso. Él tiene una plataforma diaria de dos horas en televisión nacional para explicitar, para criticar, para condenar, ensalzar y esto es muy frecuente que... Ahora bien, ¿qué tanto el presidente tiene credibilidad en el interior del país? Mucha, mucha. Mucha. Primero, porque tiene un abuso de los medios permanente. Segundo, porque como buen populista tiene más de 32 millones de beneficiarios, de becarios, de personas a quienes regala el dinero. No importa que no haya inversión pública, no importa que no haya medicinas, no importa que las escuelas estén mal, que haya abatido las guarderías y las estancias infantiles y que los hospitales no funcionen. Lo importante es que él le da a nombre personal regalados, becas a prácticamente todos los jóvenes, a todos los adultos mayores, a todas las madres solteras. Y bueno, pues eso ha acabado por crear una clientela muy fuerte a favor del presidente. La gente cree que ya no hay corrupción, cuando hay una corrupción a todas luces imperante. Y este tipo de hechos a nivel internacional también refuerzan una especie de nacionalismo muy propio del populismo y de solidaridad con los sufridos, que son los latinoamericanos o los pobres en el caso del interior del país, que esto fortalece su imagen dentro del electorado, sin duda alguna. Claro. Germán, le agradecemos muchísimo por este tiempo con niños.